Cater Effects es el proceso que tiene que ver con los efectos intrínsecos al personaje. Esto es el tema de tratamiento de ropas, pelo y en determinados casos la musculatura. Tanto en pelo como en ropas hay como un doble proceso. En la parte de creación de personajes hablamos de la creación de las telas que puede ser un modelado tradicional o usando software específicos para crear un patronaje digital. En el pelo tiene que ver con el tema del peinado, tanto de lo que es el cuero cabelludo como pestañas, cejas o barbas, por ejemplo. Y en el caso de musculatura tiene que ver con la creación de estructuras propias y específicas para esa definición de los músculos. Esto es en la parte de creación del personaje, porque luego en trabajo en plano tenemos lo que es la parte de simulación. En caso de telas ganamos la animación dinámica, animaciones secundarias, creación de arrugas, añadir gravedad, peso. En el tema del pelo es lo mismo, añadimos ese movimiento secundario al pelo, a veces más realista o menos realista, dependiendo de las necesidades del proyecto. Hay también temas como gravedad o como peso, overlapping. Y musculatura sí que tiene que ver mucho más con el tipo de proyecto. Cuando más realista intentamos un comportamiento de músculos reales, eso quiere decir músculos debajo de la piel moviéndose, piel que se desliza, que es la conocida como fascia, incluso creación de arrugas. Y al final la creación de arrugas puede ser también tanto en proyectos mucho más realistas o en proyectos cartoon, por ejemplo, en Zootopia, que la creación de arrugas en los elefantes es muy vistosa y funciona muy bien.